¿Qué es la técnica combinada de subgraves cardioides en línea? Vamos a explicar la técnica combinada de subgraves cardioides en línea. Si nos fijamos, tenemos para sonorizar este evento un total de 6 cajones de subgraves dobles, de doble cono de 18 pulgadas. Concretamente, los cajones de DAS Audio LX218. Si nos fijamos, están agrupados en tres stacks, es decir, tres parejas apiladas, la pareja izquierda, la central y la derecha. Y si nos fijamos, no están totalmente juntas, sino que están separadas por los front fields. Esta separación se realiza para realizar una configuración de subgraves en línea. ¿Qué significa subgraves en línea? Subgraves en línea significa que vamos a conseguir que toda la zona de audiencia tenga un nivel uniforme sin cancelaciones. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue separando como máximo los cajones de centro a centro, es decir, desde aquí hasta aquí, como máximo a media longitud de onda de la frecuencia de corte de la vía de subgraves. Es decir, que si por ejemplo cortamos a 100 hercios, cuya longitud de onda es de 3,4 metros, deberíamos separar desde aquí hasta aquí como máximo 1,7 metros. Si nos fijamos, en este caso ni siquiera hay metro y medio y por tanto estamos dentro de esa zona de seguridad en la que podemos conseguir suma coherente en toda la audiencia. Ahora bien, el problema que nos da la configuración en línea es que tendremos coherencia en toda la zona de delante de audiencia, es decir, habrá un nivel uniforme en toda esta línea por aquí, pero también va a haber un nivel muy grande y una coherencia y una uniformidad de nivel también aquí arriba en el escenario. Y aquí en el escenario tenemos monitores, micrófonos y también a los músicos. Y por tanto esa bola de graves por debajo de 100 hercios puede molestarles e incluso puede producir acoples. Por tanto se recurre a la técnica de subgraves cardioides. Subgraves cardioides en este caso en front-back. En front-back significa que están mirando uno hacia adelante, que en este caso son los de abajo, y otro que mira hacia el escenario, hacia atrás, que en este caso es el de arriba. Lo primero que debemos saber es que al poner el subgrave de abajo mirando hacia adelante, conseguimos que el lóbulo dispare hacia abajo, hacia el suelo, que es lo que se busca para tener mayor nivel de presión sonora. Si lo pusiéramos al revés, pues el lóbulo se iría hacia arriba. Por tanto, aunque sea poco estético, siempre es mejor colocar el de arriba mirando hacia el escenario. Lo segundo es que para hacer esta técnica cardioide se han puesto de esta manera para conseguir cierta distancia entre los conos que miran al frente, que tenemos aquí, y los conos que miran al escenario, que miran aquí. Una vez tengamos creada esa distancia, como hemos visto en la teoría con el programa de predicción, lo que hacemos es retrasar los conos que miran al escenario. De esa manera, si los retrasamos, su señal llegará a la vez al escenario que la de los conos de abajo, que están más lejos porque están mirando hacia adelante. Por tanto, ya tendríamos que la señal llegue a la vez aquí al escenario. Si a continuación les invertimos la polaridad a estos cajones de arriba, si estaban llegando a la vez, es decir, además en fase, lo que haremos será que estarán llegando arriba en contrafase, y por tanto habrá una cancelación, que es lo que buscamos con la técnica de subgraves cardioides. Esto se puede hacer mediante un procesador de sistemas, teniendo un canal adicional, es decir, un canal, una señal diferente para los cajones de abajo y otra señal diferente para los cajones de arriba, pero también se puede implementar si los cajones son autoamplificados y llevan su procesamiento digital e interno, como es este caso. La ventaja que nos ofrece tener cajones de subgrave autoamplificados y con su procesamiento interno es que no necesitamos dos señales de audio diferentes, es decir, una para los subgraves de abajo que miran hacia el público y otra diferente, retrasada, y con la polaridad invertida para los cajones de arriba que miran hacia el escenario, ya que al tener el procesamiento interno podemos simplemente realizar esa inversión de polaridad y ese retardo pulsando un simple botón de preset cardioide en los subgraves de arriba. Por tanto, nos basta una sola señal de la mesa de mezclas o del procesador para llevarla a todos los subgraves, en este caso a los seis subgraves que van a llevar en principio la misma señal de la mesa de mezclas o procesador que llegará a este primer subgrave autoamplificado de aquí abajo y luego se llevará su señal mediante el loop through o salida loop through XLR de audio a el input de esta segunda caja que tenemos aquí arriba, input y luego por la salida loop through de esta caja de subgraves llevaremos la señal a este tercer cajón de abajo y del out de este tercer cajón iremos a la entrada input in del cajón de arriba aquí donde pone input nuevamente y luego desde la salida loop through de este cajón nos iremos al cajón de abajo, el cajón número 5 con la misma señal y por último desde el loop through del cajón número 5 iremos a la entrada input del cajón número 6 que como vemos ya acaba aquí la señal y ya no tiene ninguna señal conectada en loop through a continuación lo que debemos hacer es pulsar el botón de preset cardioide en los cajones de arriba que miran al escenario aquí lo pone, nos dice cardioid y nos indica que si este muñequito es el público pues nos dice que la caja, el cajón de subgraves de abajo rear, que mira al escenario ese que debería tener pulsado el botón de preset cardioide en este caso que mira el escenario no es el de abajo sino que es el de arriba, es este de aquí por tanto vamos a pulsar su botón de preset cardioide además lo pone aquí, pone R de rear por tanto lo vamos a pulsar y ya vemos que se enciende el led naranja naranja indicándonos que ya tiene el preset cardioide y haremos lo mismo con el resto de cajones superiores nos vamos también a este de aquí y lo pulsamos, ya está pulsado ya tiene también el de naranja, rear preset cardioide y por último nos vamos a este último cajón que también como vemos tiene ya el preset cardioide R rear activado recordemos que hemos puesto los cajones de arriba mirando el escenario y los de abajo los hemos puesto mirando hacia el público contrariamente a como están en el dibujo de DAS Audio porque queremos que el lóbulo que va hacia el público el lóbulo de pegada, es decir, de subgraves vaya hacia abajo y por tanto los de abajo los queremos que estén pegados en el suelo y que vayan hacia adelante por tanto esta es la técnica de subgraves cardioides en línea o línea de subgraves cardioide a continuación vamos a realizar las pertinentes mediciones con smart y auditivas para comprobar que funciona esta configuración cardioide vamos a comprobar como los subgraves cardioides atenúan el nivel encima del escenario veremos que aquí hay una limpieza muy grande de subgraves como vemos vamos a ir paseándonos con las primeras filas a ver como el nivel de los subgraves sube ya que tenemos subgraves cardioides atenuación en el escenario y aquí sube el nivel aquí lo podemos notar nivel uniforme y aquí el nivel vuelve a atenuarse teniendo una limpieza muy considerable aquí podemos ya hablar tranquilamente porque ya no hay prácticamente ese nivel tan grande de subgraves por tanto esto es lo que nos permite los subgraves cardioides por tanto esto es lo que nos permite los subgraves cardioides con suspiraciones gracias por todo